Algebra de Valdor, capítulo 10 Descomposición factorial, ejercicio 108 Combinación de casos de factores Descomponer en cuatro factores Este trinomio dado en el ejercicio 19 1 menos 2 a la 3 Más a la 6 Voy a ordenar el trinomio en forma descendente respecto de la A Aunque eso no es necesario hacerlo, podríamos factorizar teniéndolo de esta forma Pero yo me siento más cómodo así Este es un trinomio cuadrado perfecto Porque el primer término es un cuadrado perfecto Tiene raíz cuadrada exacta, que es a la 3 Cuando se le saca raíz cuadrada a una potencia, se divide el exponente entre 2 Y uno también es un cuadrado perfecto, tiene raíz cuadrada exacta, que es 1 El doble producto de estas dos raíces Coincide con el segundo término Y este trinomio cuadrado perfecto se factoriza escribiendo dentro de un paréntesis Un binomio La raíz cuadrada del primer término El signo del segundo La raíz cuadrada del tercero Y este binomio elevado al cuadrado Y la base de esta potencia Este binomio es una diferencia de cubos perfectos Procedemos a factorizar Esa diferencia En un primer paréntesis se escribe la diferencia de las raíces cúbicas Y luego en otro paréntesis se escribe el cuadrado de la primera raíz Más La primera raíz por la segunda Más El cuadrado de la segunda raíz Y recuerden que esto está elevado al cuadrado Cada uno de estos factores queda afectado por este exponente De tal forma que aquí queda a menos 1 Al cuadrado Por a a la 2 Más a Más 1 Esto elevado al cuadrado Y esta Este producto Tiene cuatro factores Dos que son a menos 1 Y otros dos Que son a la 2 Más a Más 1 Esta es la forma factorizada De este trinomio Tiene Cuatro factores Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube Y una vez suscritos Hagan clic sobre la campanita Para que a su correo electrónico Les llegue una notificación Cada vez que yo publique un video nuevo Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Regresemos En Gracias.